Que si el DJ no se inyecta, la gente no se inyecta ¡Vengan a los espectadores esta noche! Mano arriba, mano derecha arriba, todos juntos, con la mano derecha arriba Porque con esta pieza que viene en video, vamos a votar el chance esta noche Los quiero ir brincando, saltando, los que estén borrachos, una bulla Los solteros, una bulla Y es que se le llevan de fiesta una bulla para el mundo ¡Vengan a los espectadores! 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 ¡Vengan a los espect ¡No! 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 Gracias por ver el video.